Vino anoche la policía de la sección La Tercera Encontraron al verdadero delincuente que es Campillay Lo encontraron acá a la vuelta de mi casa Él vino, le pidió un vaso de agua a mi hijo Campillay El que es conocido acá Son conocidos del barrio, es un delincuente ¿Para qué lado? Mi hijo sale con el vaso de agua Cuando vuelve a entrar a su casa a seguir viendo el partido Y en ese momento estaba viendo el partido de Boca, anoche La policía lo encuentra en Campillay en la esquina Y vuelve, se mete sin orden, sin nada Hasta el fondo donde vive mi hijo Y lo sacan a mi hijo y al puñado de mi hijo los golpes Con una agresividad total Diciéndole que le digan dónde están las otras cosas, las otras cosas y las otras cosas Y ellos no sabían nada de qué le estaban hablando El tema es que los han sacado afuera, los subieron al patrullero Le pegaron a mi nieto que tiene 12 años Mi nieta chiquitita que tiene 2 añitos Estuvo toda la noche con Fidel diciendo La policía lo mató a mi papá Decía la criatura Hicieron un tramo a mi hijo Tiene 6 hijos Él es el único sustento de la familia Y no pueden joderle la vida así a mi hijo Porque se les ocurrió a ellos Y el otro muchacho igual, es inocente Se les ocurrió la policía y involucrarlo y... Porque sí, porque no tienen pruebas de nada Supuestamente pruebas pueden ser lo que encontraron en mi casa Pero donde está el kiosco que está en construcción, arriba Está sobre la vereda Y cualquiera se puede trepar y poner cualquier cosa arriba de ese techo ¿Qué es lo que encontraron en ese techo? En ese techo encontraron un par de plasmas Y otras cosas más, no sé, zapatillas Yo no vi, pero la policía me decía Ahí están las joyas, ahí están las alajas, no sé, algo así Y este hombre Campillay, que fue detenido junto con su hijo y su cuñado Fue ese supuesto autor del crimen ¿Quiénes son los otros involucrados? ¿Han podido encontrarlo en la policía? Campillay es uno de los ladrones Los otros dos no le dijimos a la policía Es el gallo y el polaco Vayan y busquenlo allá, que están ahí En la calle Tierra del Fuego, ahí vive uno de ellos No me llevaron el apunte, no me dijeron nada Que ellos tenían pruebas, que lo habían visto a mi hijo en la cámara Yo exijo que me muestren esa cámara Necesito esa cámara Para que me comprueben que estuvo mi hijo ahí Es lo único que pido, porque mi hijo no está En esta cámara no sale Él estuvo adentro con su familia viendo el partido Llegó el cuñado para ver el partido con él Y a los 5 minutos cae la policía Y sin pedir orden, nada Entraron y lo sacaron a los golpes de adentro